Suscríbete Los caballeros águila y jaguar, guerreros del imperio azteca, fueron derrotados por los zapotecas. Los que lograron sobrevivir regresaron al valle del Anáhuac, tristes y humillados. El pueblo entero vio con tristeza cómo sus guerreros regresaban a casa, derrotados, deshonrados. A pesar de la derrota, el líder conservaba su orgullo guerrero que era alimentado por la emoción de ver a su mujer, de quien se había separado para ir a la guerra. Al regresar el guerrero a casa, tuvo que explicarle a los Yopika, que eran los viejos y sabios del pueblo, el porqué de la derrota. Después se vio con su amada, Xochiquetzal, que significa hermosa flor, pero se encontró con la terrible noticia de que ella ya le pertenecía a otro hombre, a un tlaxcalteca, quien le había jurado falsamente que su marido había muerto en el campo de batalla. Xochiquetzal se sintió avergonzada por lo que había hecho. Le reclamó a su marido tlaxcalteca por haberla engañado y le dijo que nunca lo perdonaría, y que en su corazón siempre estaría encendida la llama del amor por su guerrero azteca. Ella prefirió irse lejos del pueblo, hasta llegar al lago de Texcoco. El esposo de Xochiquetzal, al ver que su mujer no estaba, salió a buscarla. El guerrero azteca se dio cuenta de esto y fue tras ellos. Muy lejos del pueblo, el azteca y el tlaxcalteca se encontraron. No se dijeron nada, no había necesidad de escuchar ni dar explicaciones. Sacaron sus armas y comenzaron a pelear. Aunque los dos eran excelentes guerreros, el azteca tomó la ventaja e hirió de muerte a Tlaxcalteca, quien huyó a su pueblo para buscar ayuda. El guerrero azteca guardó sus armas ensangrentadas y siguió caminando buscando a Xochiquetzal. Por desgracia, el guerrero encontró a su amada tendida a mitad del valle, muerta. Ella no soportó la vergüenza de haber sido de otro hombre. El guerrero lloró como nunca lo había hecho, arrepentido de haber dejado sola a su amada. Pero él sabía que no había sido su culpa, pues era su obligación ir a pelear. Resignado a que había perdido a su amada, comenzó a rendirle honores. Cortó flores y cubrió el cuerpo. Adornó la cabeza de Xochiquetzal con flores de Yolosóchitli quemó copal. El cenzontle se unió a su pena y cantó dulcemente toda la noche. El cielo se cubrió de nubarrones y los truenos sonaron ensordecedores. Cayeron rocas de fuego sobre los cinco lagos, atemorizando a los pobladores del Anáhuac. A la mañana siguiente, en donde antes había solo valle, aparecieron dos majestuosos volcanes. Uno de ellos tenía la forma de una mujer recostada sobre un montón de flores blancas, mientras el otro parecía un guerrero arrodillado junto a la mujer. Después, a estos volcanes se les conoció como Iztazíhuatl, la mujer dormida, y el Popocatépetl, montaña que humea. Al tercero en discordia, el Tlaxcalteca. Después de morir por las heridas causadas en la batalla, los dioses lo convirtieron en montaña, al cual se le conoce como Citlaltépetl, y que a lo lejos contempla a los dos enamorados que descansan el uno al lado del otro para la eternidad.